Gracias. Compañeros congresistas y público en general. Soy Brígido Rosado Carrillo, representante del municipio de Bacalar. La propuesta que someto ante ustedes congresistas y ante ustedes diputados locales, es la iniciativa del decreto de un día estatal para las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad han sufrido rechazos, humillaciones, incluso se les ha etiquetado como personas no capaces, negándoles oportunidades y su plena participación en la sociedad, a lo que constituye un obstáculo para su prosperidad y su bienestar como seres humanos. Por lo general, las personas con discapacidad son víctimas de discriminación. Muchos de ellos viven en el abandono y no tienen la atención especializada. Esta desafortunada situación le impide mejorar su condición de vida. Datos del INEGI confirman que en Quintana Roo hay cerca de 40 mil 228 personas que tienen alguna limitación, como es escuchar, caminar, entre otros, y en la que destaca una gran cantidad de niños y jóvenes. La cifra antes mencionada resulta preocupante, porque significa que allá afuera hay personas que sufren episodios de discriminación en los diferentes ámbitos. Asimismo, evidencia la falta de conciencia de la misma sociedad para su relativa inclusión. Y algo que se evidencia mucho más es que ni las propias instituciones gubernamentales hacen los suficientes esfuerzos para conocer a fondo los problemas de estas personas. Y pongo un ejemplo, la falta de información y de programas para sí mismos. Por esta razón, celebro la iniciativa de creación del Instituto de las Personas con Discapacidad para que haya una figura rectora de las políticas públicas, reglamentos, programas y los diferentes ejes de desarrollo. Las personas con discapacidad son las personas más valientes que conozco, porque se han vuelto resistentes a los malos tratos que le ha dado la vida. Sin embargo, su esfuerzo, su orgullo, les ha permitido levantarse, alzar la mirada y continuar hacia adelante. Debemos tener en cuenta que no son un grupo vulnerable. Es un sector de la sociedad que lucha día a día por tener los mismos derechos como cualquier otro. Y no es posible que en pleno 2018 se siga considerando a la discapacidad como un problema médico, caritativo o de dependencia. Porque realmente ellos buscan integrarse dentro de los diferentes ámbitos de la vida, como es el trabajo, el deporte y la educación, entre otros. Ellos solo esperan una oportunidad, un momento de brillar y demostrar su capacidad. Y si hablamos de un país y un Estado que debe tener acciones para involucrar e incluir a estas personas, es nuestro deber, como jóvenes quintanarruenses, aportar las acciones e ideas para integrar a estas personas a una mejor vida. De aquí surge la iniciativa de decretar el 3 de diciembre de cada año como el Día Estatal de las Personas con Discapacidad en el marco del Día Internacional. El cual será un día donde se desarrollen actividades, programas y conciencia de las dificultades que enfrentan las personas en su vida diaria. Y qué mejor que ser el primer Estado en la República Mexicana en implementar un día especial para las personas con discapacidad. Y más que un día especial, un día de conciencia, un día de fiesta y un día por la igualdad. Es cuanto.